y las provincias. Pero los ojos del mundo están puestos también en Estados Unidos y allí viajamos de la mano de nuestro canciller, Santiago Juncal. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien. Ayer me imagino que viste el discurso del State of the Union. Así es. Lo vi y en un momento, como estaba muy cansado, debo reconocer que me dormí un poco. ¿En serio? Sí. No porque no fuera un curso energético. No, no, no. Fue muy enérgico. Le dicen Sleepy Show a Biden, ¿no? Sí, pero viste que le cambió el apodo ahora. ¿Por qué? Trump no le dice más Sleepy. Antes le decía Sleepy. Dormilón. Claro. Ahora, ¿cómo le dice? Ahora le dice Crooked. ¿Qué quiere decir Crooked? Y como corrompido. Ah, Crooked Show. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, ¿se van a dar con de todo? Porque van a ser ellos los dos candidatos a la presidencia, ¿no? Efectivamente. Sí, vamos a repasar un poco lo que fue la semana porque fue muy álgida para la política doméstica estadounidense. Primero, el famoso Super Martes. El martes pasado, las elecciones primarias en Estados Unidos es el día en el que más estadounidenses van a votar en el año después, por supuesto, de lo que va a ser el 5 de noviembre, elecciones presidenciales y legislativas. Tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata hubo primarias en alrededor de 15 estados. Eso fue el martes. Y lo que ocurrió ayer, que fue el discurso del Estado de la Unión, que es lo que me estabas preguntando recién, a las 11 horas de nuestro país, Joe Biden habló más de una hora frente a las dos cámaras del Congreso. Empecemos por lo que ocurrió el Super Martes. Lo primero que hay que decir es que tanto Trump como Biden arrasaron en sus respectivas primarias. Trump, digamos que ya había ganado en 6 estados, en Iowa, en New Hampshire, Carolina del Sur, Idaho y Missouri, y de los 15 que estaban en juego el otro día para los republicanos, ganó en 14. Solo perdió en Vermont frente a Nicky Halley, que ya había ganado el domingo en Washington D.C. Washington D.C., Vermont, bueno, uno es una ciudad muy pequeña y Vermont es uno de los estados menos poblados de Estados Unidos. Es la isla de los zurdos, ¿no? Porque ahí ganó Bernie Sanders mucho tiempo. Exactamente, es al noreste de los Estados Unidos. Casi canadienses son. Sí, muy en el límite, junto con Maine, ahí muy cerca de Canadá. Y, bueno, obviamente que los principales premios eran California y Texas, donde ganó efectivamente Trump, pero también ganó en Colorado, en Alaska, en Alabama, Arkansas, Minnesota, Massachusetts, etc. Entonces, al día siguiente del triunfo, ante ayer miércoles, Nicky Halley finalmente se bajó de la carrera de su precandidatura presidencial con palabras diferentes a las que habían tenido el resto de los precandidatos republicanos cuando se bajaron semanas atrás. Por ejemplo, Ron DeSantis y otro candidato de origen indio republicano, Vivic Rawasmani, habían apoyado automáticamente a Trump cuando se bajaron. Bueno, Nicky Halley no. Nicky Halley es una suerte de republicana moderada de un sector de los republicanos que no es el MAGA, digamos el Make America Great Again, de los extremistas, y en ese sentido dijo que Trump iba a tener el desafío ahora él de juntar los votos para el partido republicano. Es la primera vez en la historia del partido republicano que un candidato se presenta, que va a dar un mismo candidato presidencial tres veces seguidas. Recordemos que Trump en 2016 ganó las elecciones, en 2020 perdió frente a Biden y ahora va con su revancha contra Biden justamente en 5 de noviembre. No le quedan retadores entonces dentro del partido republicano. Ron DeSantis no podía ser presidente, tiene nombre muy de mafioso, disculpame. Sí, vamos a ver quién es el candidato o la candidata vicepresidente. Trump no lo ha decidido todavía Donald. Es posible que lo haga pocos días antes de lo que sería la formalización de su candidatura en Milwaukee, la Convención Nacional Republicana a mediados de julio. Y bueno, tal vez pueda ser Ron DeSantis, tal vez sea alguien más cercano a él, tal vez sea una mujer, digo, está siempre acá la tensión de si elegir alguien que Trump no representa, o mejor dicho, que representa un sector más moderado o alguien más fiel que sería efectivamente alguien de las filas del MAGA, digamos, de los extremistas republicanos. Lo que hay que decir es que se puso al partido en el bolsillo, de alguna manera, a Trump, a los republicanos, pero a la vez sigue existiendo este sector moderado que no solamente no se siente representado por Trump, sino que eventualmente puede llegar a votar por Biden en noviembre. Pero esto hay que decirlo, ¿no? De hecho, cuando se presentó en 2020 Trump, hubo referentes del Partido Republicano, incluso expresidente, si mal no recuerdo, el propio Bush hijo, que dijo, yo voy a votar a Biden, ¿no? O sea, directamente, y no podemos decir que Bush sea alguien moderado dentro del Partido Republicano en un sentido de ideología política, por lo menos. Bueno, ¿y Biden del otro lado? Bueno, Biden, obviamente, cuando hay un candidato a presidente que es el incumben, digamos, el que está en el poder y va por su segundo mandato, las primarias son un trámite y efectivamente así lo fueron, sacó más del 90% en un montón de estados. ¿No está Sanders ahora peleándole por izquierda? No, 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 por eso. Cuando el oficialismo, digamos, que todavía tiene la posibilidad de reelegir, siempre termina siendo el candidato a presidente el que está en el poder. Y, bueno, va a ir con Kamala Harris, nuevamente la fórmula ganadora de 2020 se va a repetir para el 5 de noviembre. Y, bueno, hay que ver también cómo se configura. Lo que ocurrió ayer, el discurso del Estado de la Unión de Biden, fue bastante interesante porque Biden se mostró muy asertivo, muy enérgico, muy crítico de lo que había sido la gestión de Trump y de lo que Trump estaba haciendo desde que dejó el poder a esta parte. Ahora vamos a escuchar un audio en el cual, en un pasaje del discurso, casi al principio de este discurso que, como te decía, duró poco más de una hora, en el cual Trump critica lo que fue el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Biden. Biden, perdón. Dale, escuchémoslo. Debemos ser honestos. La amenaza a la democracia debe ser defendida. La amenaza a la democracia debe ser defendida. Mi predecesor y algunos de ustedes acá buscaron enterrar la verdad sobre el 6 de enero. Yo no haré eso. Aquí es la simple verdad. No puedes amar a tu país solo cuando ganas. Este es un momento para hablar, para decir la verdad y enterrar las mentiras. Acá está la simple realidad. No podés amar a tu país solamente cuando ganás. Bueno, no se llegaron a escuchar los aplausos ensordecedores que hubo, obviamente, del sector demócrata dentro del Congreso, pero obviamente se estaba refiriendo a Trump. No lo nombró en ningún momento con su nombre. Siempre habló de mi predecesor. Mirá. Y en otros momentos fue críticos también hacia el resto del Partido Republicano en el sentido de no haber, por ejemplo, aprobado un paquete adicional de ayuda a Ucrania en el marco de la guerra con Rusia. Así empezó su discurso, de hecho, hablando de lo que estaba ocurriendo en la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, en un primer momento citó a Roosevelt en un discurso del 41 en el que Roosevelt había hablado de que no estamos viviendo, de que estamos viviendo momentos sin precedentes en la historia. Él dijo, esto es igual porque hay un asalto a la democracia y a la libertad en todo el mundo. Obviamente, en el caso de Estados Unidos se refería, como siempre, la referencia era el ataque al Capitolio del 6 de enero. Y después también anunció algo importante en materia de política exterior, que es la construcción, algo que ya se había anunciado durante el día, la construcción de un muelle temporario en las costas de Gaza para que exista un corredor por el Mediterráneo de ayuda humanitaria, a diferencia de lo que está haciendo Israel, que está impidiendo que la ayuda humanitaria entre por vía terrestre. Claro, los puertos que había en Gaza fueron todos destruidos por bombardeos. Fueron todos destruidos y además hay que hacer una cierta infraestructura para que puedan entrar grandes barcos, ¿no? Eso también es lo otro. Lo que sí hubo el fin de semana pasado fue el lanzamiento por vía aérea de material de ayuda, medicamentos, alimentos, etcétera, pero esto es algo totalmente desaconsejado porque es insignificante lo que puede llegar por vía aérea y además hasta es peligroso, ¿no? Digo, puede llegar a golpear a alguien buena parte de lo que se lanzó y de hecho las imágenes recorrieron el mundo hacia las costas y a las playas de Gaza. O generar amontonamientos. La semana pasada se murieron 100. Bueno, de eso hablamos el viernes pasado, sí. De lo que ahora ya se llama la masacre de la harina, porque era justamente harina lo que transportaba el camión con ayuda humanitaria que finalmente llevaba alimentos, el resto de alimentos. No es esa harina, Emanuel. Tremendo, tremendo lo que pasó. Cero cortes, siempre en piedra. Una cosa que va a quedar para la historia. Carlos, viejo, por favor, le interrumpe la columna al canciller. Nada, aparte de que la intifada no tiene que ver con esas piedras tampoco. No, no, es un tipo serio, Santiago. No le pueden intervenir así la columna. Horrible. Santi, escuchá una cosa. ¿La gagueó en algún momento Biden? No, justamente. Se trabó un par de veces. Recordemos que él tiene un problema de tartamudez histórico, pero no tuvo ningún gaf como los que había tenido confundiendo a Merkel con Helmut Kohl, a Mitterrand con Macron, digo, todo eso que ya viene siendo acumulado durante varias semanas. No, en ese sentido no lo tuvo. Lo que sí, la respuesta de Trump en redes sociales, sobre todo en Instagram, lo que yo vi fue obviamente en sorna, como suele ser. Nosotros ya hablamos hace algunas semanas atrás de lo que había sido considerar a la Casa Blanca como un geriátrico en el que los residentes se sentían como presidentes. Bueno, realmente es un video que a mí me hizo reír mucho, debo reconocer. Vuelvo a reconocer acá. Es muy gracioso el guacho de Trump. La derecha suele ser graciosa. Es muy políticamente correcta, muy ofensiva. Por lo tanto, genera inevitablemente algo de risa. En algunos países del cono sur no es tan graciosa. Pero en el norte sí, me parece a mí. En Estados Unidos, por lo menos Trump. Ahora, es completamente injusto que Trump se ría de Biden por viejo meado, porque tiene la misma edad. Tiene la misma edad, exactamente. Y ha tenido gaf, incluso. Ya también lo hemos hablado acá. Donald Trump. Sí, sí, por supuesto. Donald Trump se confundió a Nancy Pelosi con Nicky Hall y otras conclusiones más. ¿Qué tienen? ¿Tienen 85, más o menos? Trump tiene 77 y Biden tiene 81. Le lleva cuatro años. Ah, ok, ok. Por eso lo gasto. La barrera psicológica de los 80. Sí, exactamente. Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Ahora, la gran pregunta es quién es más impopular. Sí, Patricia, por favor, viejo, qué bárbaro. La gran pregunta es quién es más impopular para las elecciones de noviembre. Porque, de hecho, uno podría decir, hay un gran extrañamiento en la población estadounidense de que se esté repitiendo un escenario como lo ocurrió en 2020. Son muy poco queridos en buena parte de la población estadounidense ambos. ¿Cuál es el principal desafío para Trump? Bueno, lo que decíamos antes, conquistar al sector moderado, porque hay que decir que una nota de Washington Post que salió otro día marca algo muy interesante. La base electoral de Trump es cada vez más vieja. O sea, el sector que más lo apoya más de 65 años en adelante, cosa que no ocurría en 2016 cuando lo apoyaba entre 50 y 65 años el grueso de su base electoral. Y también es más conservadora. Los votantes de Trump se consideran muy conservadores en un porcentaje mucho más alto al que se consideraban la base electoral de 2016. Mirá qué interesante. Sí. Y, por otro lado, Biden, los desafíos que tienen es mostrar mejor, porque la gente no termina de considerarlo esto, que la economía mejoró, pero también que los ingresos de buena parte de la población mejoraron. Por eso, buena parte de su discurso ayer tuvo que ver con esto, además de hablar de cuestiones de política exterior como las que mencionamos antes. Y, además, el otro peligro que va a tener Biden es la cuestión, ahora sí, de política exterior vinculada a lo que está pasando en Gaza. Buena parte de votantes demócratas tradicionales le quitaron el apoyo a Biden, precisamente en estas primarias votaron en blanco, o sea, no lo votaron a él, para, por una cuestión de que están disconformes con el apoyo que le viene dando a Israel tácito o explícito en las últimas semanas. Yo lo escucharía todo el día a Santiago Juncal. La verdad, es tan preciso, te cita todas las fuentes, es tan esclarecedor que, francamente, no sé qué hacen escuchando a otros analistas internacionales. Yo sé que hace acá tampoco, porque quiero estar en otro lugar mejor. Yo tampoco sé que vamos. Es otra buena pregunta. Gracias, Santi. De nada.